En la UOC, nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada año, escogemos uno a la flor y nada. ¿Listo para progresar? ¿Enfrentarse a nuevos destinos? ¿Converte? ¿Había sonado? ¿Ahora? ¿Había sonado? ¿Con los requisitos de la cruza y saliendo? ¿Con los requisitos de la cruza y saliendo? ¿Con los requisitos de la cruza?